Ellos se presentaron como policías, no se presentaron que eran de inmigración ni nada y a mí eso fue lo que me asustó porque buscaban a los niños y en realidad pues no eran a los niños que andaban buscando, era mi hermana. Tenían rodeada mi casa, en cada esquina estaban ellos, dijeron que no se iban a mover de ahí. Desagradable y atemorizante es como cataloga Antonieta Villatoro, su encuentro con agentes de inmigración en un barrio de San Diego en California. Donde agentes del servicio de inmigración y control de aduanas ICE colocaron retenes rodeando su casa por varias horas con el objetivo de capturar y deportar a su hermana Nilda Flores, separándola de sus hijos, todos menores de edad, denuncia la mujer. Pero no ha sido fácil llegar al país aquí y todo, sin papeles, inmigrante, para mí ha sido duro andar huyendo con mis niños, andarlos cambiando de escuela porque me andan persiguiendo el ICE. Yo llegué en el 2012, pues crucé la frontera y tuvimos que cruzar el río. Fue cuando lo cruzamos dos días, dos noches sin comer, sin nada y bien mal, ya después nos agarró migración, 10 meses me tuve detenida ahí. Esta madre huyó de su país para no convertirse en una criminal, sin embargo, asegura, aquí en Estados Unidos, las autoridades de inmigración la han tratado como una delincuente. Ante la presión de los agentes de inmigración y por recomendación de su abogado, el pasado 12 de junio, esta madre que se dedica a la limpieza de casas se entregó a ICE, quienes posteriormente la liberaron bajo supervisión y con una orden de deportación pendiente que pudiera ser ejecutada este 26 de junio. Me pusieron un griete en el pie. Yo no soy una delincuente, no soy nada. Yo aquí lo que quiero es luchar por mis niños y que me den una oportunidad de estar en este país. Para el abogado es inaceptable y fuera de lugar la manera como está actuando ICE al tratar de enviar de nuevo a esta madre a Honduras, donde podría correr riesgo su vida y separarla de sus hijos. Realmente esta familia ahorita está unida y está en salvo en este país, pero lamentablemente el Servicio de Inmigración quiere deportar a Nilda. El hijo, llamado Carlos, fue víctima de un crimen en su escuela de unos jovencitos. Lamentablemente lo asaltaron, le pegaron y lo mandaron al hospital. Este joven califica para una visa U. También la mamá, porque la mamá embolucró en este caso ayudando a la investigación criminal, ella está calificada para la visa U. Pero al Servicio de Inmigración no le importa eso. La quiere deportar de este país, separarla de sus hijos, los tres menores de edad. Este caso debe de tener atención, especialmente porque la unidad de la familia es muy importante aquí en este país. Una vocera de ICE confirmó los hechos a Mundo Hispánico, pero no brindó mayores detalles. Que no se la lleven, porque es muy buena. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.